Inundaciones, falta de servicios básicos como drenaje y agua y un estacionamiento a punto del colapso, son solo algunos de los problemas que enfrentan comerciantes y clientes de la central de abasto de Pachuca. Por lo que año con año, en temporada de lluvias, los comerciantes que ofertan sus productos han padecido de inundaciones que dificultan el traslado de mercancías. Hoy en día clientes y comerciantes deben sortear charcos y goteras para poder acceder a los comercios de su preferencia. En busca de una solución, se realizaron reuniones entre comerciantes mayoristas, quienes, motivados por el abandono y hacinamiento en el que se encuentra actualmente la ya poco operativa central de abasto de Pachuca, pretenden construir una nueva central de abasto privada, en la que se espera tener 600 bodegas y generar hasta 5.000 empleos. Para ello, ya han comprado en el municipio de Zapotlán de Juárez un terreno de 25 hectáreas, a 14 kilómetros de la capital del estado, a 37 kilómetros de Ecatepec y a 4 kilómetros del Arco Norte. Su intención no solo es abastecer de alimentos a Hidalgo, sino también a Querétaro, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y una parte del Estado de México. Con información e imágenes de Javier Martín. Enviado. Notimex.